Cañas Daddario Organics, Reserve para Clásico y Select Jazz para Moderno. ¿Qué son? ¿En qué se diferencian de las anteriores? ¿Cómo se cultivan? ¿Cómo se fabrican? ¿Qué vídeos voy a hacer con ellas? Si lo quieres saber, solamente tienes que ir al enlace que te he dejado y lo descubrirás. No te pierdas las pruebas que haré con todas ellas.